Estamos en Buenos Aires, Argentina, en Avenida Corrientes, donde hay vida a las 24 horas del día, los 365 días del año. O al menos eso es lo que dice la gente. Yo vengo muy de vez en cuando para estos pagos y nunca me deja de sorprender la gente, el obelisco, las luces y el movimiento que hay acá. Para nosotras, que somos de provincia, vecinas de la capital, nos sentimos igual de turistas que los turistas. Para todo esto, vinimos al teatro y mi mamá a veces parece que no sabe cómo comportarse ante tanta multitud y su ansiedad es casi transparente y transcolar. Todo nos asombra y nos divierte. Todo es una estimulación. Las luces se apagan y una hora y media de hora después me siento como en el acto del colegio. Mi mamá emocionada por algo que a los dos segundos ya no tiene relevancia. Las miro. ¿Son tan parecidas e distintas? ¿Qué dirán? Juzgan con sus miradas sin intentarlo. Juzgan o simplemente aprecian la ciudad en la que se sienten extraterrestres. Nos sentamos en Los Inmortales, de las pizzerías más emblemáticas, y me siento en una puta película argentina que me encanta. Y sí, son definitivamente muy parecidas. La gente siendo tan gente. El brindis más rico porque es con las personas que más quiero. Y lo puedo disfrutar. El brindis más rico porque es con las personas que más se sienten extraterrestres.